¿Cuántos de ustedes creen en las profecías? Sabemos que existía Nostradamus Él podía ver más allá de lo evidente Entonces le pregunto al público ¿Cuántos de ustedes creen en las profecías? La Biblia dice que hay donde sueños, donde lenguas, donde interpretación, entre otros más Al final suman 7 Pero parece que en la casita de cristal hay pues alguien que tiene el don de sueños Y que se ha pasado por la casa, el del 24-7, interpretando a su sueño Claro que sí, mi querido público Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más A raíz de que los sueños pues, quién sabe, se pueden hacer realidad Pero esos sueños son aquellos que tú piensas y dices Ah, yo quiero comprarme un carro Trabajas por eso y te lo compras De repente dices, yo quiero estar en la televisión Y trabajas por eso y lo consigues Entonces esos son los sueños que uno puede llegar a tener en realidad ¿Tú tienes sueños? Es lo que te pregunto Ay, mamita linda Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal Sucho A suscribirse al canal accionando la campanita De esa manera te van a comenzar a llegar las notificaciones Y pues de otro feliz y contento de que te lleguen las notificaciones Ahora mi chola, mi bebita, mi cuchicuchi, mi bebita Claro, bebita, te van a llegar las notificaciones, mamachita Y vas a ver, pues Sí, vas a ver cómo es la situación, ¿no? Así que chicas, tranquilas Nomás no se entusiasmes No vaya donde los brujos Y nosotros nos hemos vestido así por el caso del programa Por si acaso, ¿ah? No vaya donde los brujos porque los brujos son malos Al final, la biblia bien claro dice que los brujos, los hechiceros Y un montón de cosas más No te van a ayudar en nada, mamita Y más bien te van a terminar condenando También quiero decirle al público que se comete No importa el webcast live Y de esa manera apoyas a este servidor El día de hoy hablamos de Raulito Y también de Patiluminati Que últimamente Parece que Los extraterrestres Se están juntando con ellos Y por medio de los sueños Le están diciendo absolutamente todo, mamita Vamos a cambiar el tono de la música Pero no el de la información Hablamos pues como se debe dentro del programa Hay que divertirnos un rato Hay que reírnos un rato No todo es estrés, estrés, estrés A veces ustedes están en casa Están saturadas Cargadas Porque los hijos no los dejan en paz Pero nosotros tenemos mucho amor Dentro de la transmisión Y de esa manera Compartimos un poquito Con el público Para hacerlo sonreír en sus hogares Pero aquí Muy al margen de haber sonreído Y todo lo demás Vamos a rajar De todo el mundo A raíz de las cosas que ellos hacen No vamos a inventar nada Y tampoco vamos a crear difamaciones Y mucho menos calumnias Empezamos el programa Y nos colocamos los lentes Para poder leer Porque si no, no podemos leer La pauta Pues saben que yo hago la pauta ¿Aquí no creen que me siento Acá solamente a calentar los huecos No, mamita Acá hay que hacer la pauta En la casa de los famosos Tenemos seis habitantes En este momento De los cuales Uno de los habitantes Prácticamente será eliminado El día de mañana Si no me equivoco Es día de eliminación Y nosotros vamos a estar atentos Para ver qué cosa es lo que va a pasar Con el tema de la iluminación ¡Chin! Claro, tenemos que estar muy atentos Entonces Solamente cinco De que de ellos Va a llegar a la final Nosotros podemos tener una sospecha Más o menos De cómo va la situación De quiénes serían los cinco Habitantes Que se van a quedar Dentro de la casa Y quién va a salir Como Pero como aparentemente Últimamente Todo lo que pasa en esa casa Es tramoya Entonces pues no podemos Irnos de caldo Y decirle a todo el mundo Quién se va a quedar Y quién se va a ir Mejor no decimos nada Porque al final Dentro de la casa No se respeta Aparentemente La decisión del público Si no se respeta Lo que decida Los productores de la casa Ellos dicen ¡Ay! Este se queda Este se va No lo quiero tener aquí Y todos los que terminan Siendo los lamehuevos De ellos Se quedan Y nosotros nos quedamos Con los crepos hechos Así que mejor Ni siquiera decimos Nada De nada Nos quedamos Callados Es la única forma Y cuando decimos algo Lo primero que hacen Es Darnos la contra Para todos Para Como para decir Que ellos tienen El control ¡Ay mamita! Ellos solamente Tienen el control De su vida Y eso Porque ni siquiera La vida de ellos Les pertenece O les pertenece Al creador O les pertenece Al que no creó nada Así que mejor Dentro del programa Ni siquiera Vamos a especular Nada Porque de repente Ni le atinemos Pero en la casa Hay varios especuladores Si señores Hay varios especuladores Y uno de ellos Ayer en el 24-7 Lo vimos especular ¿Quién era ese? El bendito Raúl Si Raúl García Estaba de especulador Con respecto al tema De quien serían Los cinco finalistas De la noche a la mañana Se volvió Vidente Si De la noche a la mañana Él se volvió Cazador de sueños Junto con la pata Illuminati Los dos se han vuelto Cazadores de sueños Ayer en el 24-7 Él le contaba A Cirilo Yo sé Que había tenido Un sueño Un sueño Misterioso Que le quitó Prácticamente El sueño Donde me imagino La gata Que está en el jardín Buscando Prácticamente La rata Me imagino yo Dentro de esta historia Él pues Debe haber estado Pues Este Como te digo Preocupado Por saber Que cosa es Lo que dice El bendito sueño Así que por ese lado Que te puedo decir Público Así tal cual Entonces Él dice Que tuvo un sueño Y pues Iba a decir Quienes son Los cinco finalistas Y yo dije Uy no Uy no Uy no 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 Ahorita Van a cortar La señal Van a cortar La señal Y no nos van a dejar Permitir ver Quienes son Sus cinco finalistas Porque nosotros Sabemos que a cada rato Le cortan la señal Hasta porque pasó Una mosca Entonces dije No van a cortar la señal Porque como no tienen Absolutamente Nada de contenido Yo dije Pues Los corta la señal Habla 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 Blocifera Dinos Quienes son Tus cinco finalistas Para hacer programa El día de mañana Y al final No cortaron la señal Yo dije ¿Dónde demonios Se metió Willy? Ah Y de repente Quien sabe Se fue a tomar un café Para no quedarse dormido O se quedó dormido Así que si no lo vemos El día de mañana Va Bueno Aunque no lo vemos Si no se mueve la cámara Es porque ya lo despidieron De la casa Porque ahí No hay contenido De absolutamente nada Al final Él comenzó a decir Quienes eran Sus cinco finalistas Y saben que Sus cinco finalistas Eran todos Menos él Si El bendito Raúl No clasificaba Ni por error Y yo creo que Dentro de esta historia Hay obviamente Para él Habrá sido un sueño Pero en el fondo Dentro de toda esta historia Yo creo que para él Fue Su peor Pesadilla Están Más No clasificaba